Tenemos que terminar de ver el tema de independencia y tenemos que ver el primer avance o la primera entrada al tema de la República. A ver, yo les he dicho antes en clase que el tema de reformas borbónicas y el tema de independencia es un tema que hay que tenerle mucho cuidado para preguntas de examen, más precisamente ahora los que van a postular, porque hay muchos especialistas en la universidad de esos temas, ¿ya? Así que hay que ubicarnos un poquito en lo que había pasado. Recuerden que el proceso de independencia tiene cuatro momentos importantes. La corriente libertadora del sur, el protectorado y lo que vamos a ver ahora, el primer congreso y la corriente libertadora del norte. Recuerden que las corrientes, ya las corrientes están llegando al territorio peruano por la necesidad de terminar consolidando la independencia de las regiones del sur y el norte de América del Sur, que se venían realizando de manera progresiva, ya que no te olvides que durante el periodo de la colonia, el Perú terminaba siendo, digamos, la base del soporte político y militar que venía teniendo España para poder mantener y controlado toda América del Sur. Es decir, si para nosotros España terminaba siendo la metrópoli a la cual nosotros estábamos sujetos y estamos subordinados, las regiones de América del Sur, llámense las actuales Colombia, Ecuador, Venezuela, o bueno, Colombia, Ecuador, Argentina, Chile, Bolivia, que están subordinados al poder del Perú, ¿ya? Ahora, la independencia de ellos dependía de la independencia del Perú con respecto a España. Por eso, precisamente, esta necesidad de terminar llegándose a ese territorio. Lo otro que hay que tomar en consideración es que los intentos argentinos, no se olviden de terminar llegándose al territorio peruano, fracasan en su intento de paso vía Bolivia, por las tropas que Abascal había terminado disponiendo. Los intentos en el sur de terminar apoyando movilizaciones militares desde Argentina hacia el territorio peruano, también terminan fracasando. Fracasa Cela, fracasa Payardelli, ya los dos de Tagna, fracasa también la rebelión de los hermanos Angulo, y por lo tanto no van a terminar teniendo el éxito que ellos hubiesen supuesto o esperado. Así que, la situación se terminó siendo compleja para ellos. Por eso es que San Martín dirige el ejército de los Andes, primero cruzando Chile, dando su independencia, y luego llegando al Perú. Sabes tú, recuerdas tú, que San Martín quiere una monarquía constitucional, que no le impone a pesar de que termina siendo respaldado por la nobleza limeña para terminar entrando a Lima y proclamar la independencia. Pero, recuerda también que San Martín, una vez ya establecida la independencia en el protectorado, quiere que la monarquía constitucional se establezca, no mediante una imposición, sino ir ganando el respaldo de los sectores populares y de la élite. De la élite mediante la orden del sol, y los sectores populares a través de medidas como la eliminación del tributo indígena o la ley de libertad de vientres, entre otras medidas más. ¿Qué pasó? Ya que pasó, recuerda que en la Sociedad Patriótica de Lima se está debatiendo si monarquía o república debería ser nuestro sistema de gobierno. Y recuerden que este debate, que se venía haciendo cada vez más fuerte, va a terminar rompiéndose cuando la gente se entera que el ministro de Relaciones Exteriores, García del Río, ha ido a Europa no solo a pedir un préstamo, sino también a buscar un príncipe para una futura monarquía. La gente le molesta de que se debata, ya se debata sobre qué tipo de gobierno se quiere cuando ya se ha elegido el tipo de gobierno. Peor aún, cuando nuestra San Martín y Monteagudo estaba persiguiendo y reprimiendo duramente a los españoles a los cuales consideraba enemigos, y los criollos consideran que esa represión de los sectores mestizos, populares, indígenas que Monteagudo estaba encabezando también se puede ir contra ellos. Monteagudo termina siendo asesinado, San Martín va a terminar siendo declarado traidor hispanófilo por intentar mantener precisamente la monarquía, y cuando San Martín viene de su reunión con Simón Bolívar en la Conferencia de Guayaquil, cuando lo critican, San Martín decide irse del Perú. Ahí habíamos cerrado la clase anterior. San Martín decide retirarse, pero antes de retirarse va a terminar formando el primer congreso peruano. Entonces, recuerden, San Martín es acusado precisamente de esto que le estoy mencionando, y decide formar el primer congreso. En su discurso de despedida, San Martín va a terminar planteando esta frase. Dice, peruano, os dejo establecida la representación nacional. Que la representación nacional, los representantes del pueblo, que son los congresistas que están en esta reunión. Dice, si depositan en ello su confianza, van a terminar, le va a ir bien. Pero si por el contrario no lo hacen, la anarquía los va a devorar. Eso es precisamente la idea de San Martín. La idea es, yo me voy, pero para no dejarlos en un desgobierno, dejo el congreso. Recuerden que cuando San Martín se retira del congreso recientemente declarado, es la muerte, y a mí siempre me gusta decir eso. Los congresistas se paran, lo aplauden, le reconocen su importancia, le dan recordatorios y demás, y San Martín dice, pues acá todo el mundo está loco. O sea, me han terminado tildando de la peor persona, ya, por supuestamente intentar manipular la situación a favor de España, y ahora me terminan aclamando. Es un caso que siempre pasa en el Perú. Siempre, ya. Yo diría que el caso más emblemáticamente cercano es Alejandro Toledo, ¿no? Toledo durante su gobierno va a tener una aprobación bajísima, pero cuando se va, su aprobación sube 30, 40% de un momento a otro. Ya, después de haber estado en 7%, 8%, pero son parte de la forma en la que somos los peruanos, ya. A ver, sigamos avanzando, ya sigamos avanzando. Establecer un congreso tiene por característica ser un congreso constituyente. ¿Por qué? Porque el objetivo de este primer congreso terminaba siendo establecer una constitución. Establecer una ley de leyes, unas reglas del juego, que terminen estableciendo cómo se va a terminar guiando políticamente el territorio peruano de acá en adelante, ¿ya? La otra característica era que dentro de esa constitución se tenía que definir el sistema de gobierno que el Perú iba a tener. Pero ya sabían que solamente esta idea de la monarquía constitucional ya estaba desgastada, por lógica, ¿ya? Por lógica. Si a San Martín le han dicho traidor, ya, por querer establecer un rey, ya, que para el territorio peruano, entonces esta idea estaba descartada. La república se iba a terminar imponiendo, pero se tenía que establecer una constitución para ello. Ahora, si hablamos de, ya, si hablamos de el primer congreso peruano, lo que hay que tomar en cuenta es esto primero. Primera pregunta de examen de admisión. ¿Quiénes terminan siendo en su mayoría los representantes de IZOL? ¿Ya? De diferentes autoridades. Pero, ya, pero, los que van a terminar teniendo mayor cantidad de representantes terminan siendo, ya que le estoy poniendo en la parte superior, son dos grupos, los abogados y los sacerdotes. Primera pregunta. ¿Por qué tanto abogado? Por una cuestión lógica. Lo que vamos a terminar haciendo en este congreso constituyente termina siendo el marco legal de cómo se va a terminar organizando el Estado. Y la vida socioeconómica y política del país. Entonces, si vamos a necesitar un marco legal, necesitamos gente de ley y es que terminen estableciendo esas normas. Y eso van a terminar siendo, evidentemente, los abogados. ¿Ya? Lo segundo, ya, lo segundo, termina siendo ¿por qué tantos sacerdotes? Si los sacerdotes, profe, no estaban ligados al gobierno virreinal, ¿por qué ahora van a terminar estando tantos de ellos en el Congreso? Lo que pasa, ya, lo que pasa es que recuerden que con las reformas orgánicas no solo se afectan a los indígenas con los tributos o a los criollos quitándoles cargos. Recuerden que la iglesia antes no pagaba impuestos y ahora sí lo van a pagar y las diferentes órdenes religiosas no están de acuerdo. Recuerden que la iglesia, ya, la iglesia va a intentar ser controlada mediante el regalismo, ya, al rey precisamente como máxima autoridad dentro del reino, por encima del clero. De tal manera que no, 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 la iglesia no estuvo muy de acuerdo con ello. Y era muy importante la iglesia durante el proceso de independencia y post-independencia porque es la iglesia o porque son los sacerdotes, porque son los curas, los párrocos quienes terminan teniendo el contacto directo con la población y quienes pueden terminar poniendo de lado o en contra a la población durante la lucha independentista y durante el orden republicano. La gente ve precisamente a los sacerdotes como sus líderes, ya, ya sean conservadores o ya sean liberales, independentistas. Precisamente muchos sacerdotes van a ser aclamados por el pueblo para ser representantes y el gobierno recientemente fundado ve precisamente en el clero a alguien a quien tiene que tener de lado obligatoriamente. Y luego se lo pongo ahí. Hay grupos precisamente militares, miembros de la nobleza y comerciantes. Pongo ex nobles porque en el protectorado de San Martín se eliminan los títulos de nobleza de Castilla. O sea, ya no hay conde, ya no hay duque, ya no hay marqués. Ya no hay legalmente. O sea, tú no puedes terminar firmando un documento que tú utilizas tus títulos. Pero realmente, ya realmente, los ex nobles se siguen haciendo conocer como nobles. Y la población los reconoce precisamente como tales. O sea, pueden cambiar las leyes, pueden cambiar las normas, pero la convivencia social todavía se mantiene vigente durante buen tiempo. ¿Ya? Durante buen tiempo. Ahora, ¿qué más hay que tomar en cuenta? La otra cuestión que hay que tomar en consideración, hay que tomar en consideración es que el Congreso, finalmente, después de una serie de ardos trabajos, va a terminar estableciendo la primera constitución. ¿Ya? Y la primera constitución termina siendo establecida en el año 1823 y es, y ahí establece como sistema de gobierno la república. ¿Ya? La república. En una república, recuerden que hay dos características básicas. La primera es que no hay rey. ¿Ya? No hay rey. Y la segunda es que el poder del Estado se termina dividiendo en tres. Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. ¿Ya? Ahora, el poder, o sea, y ahí Germán siempre está en cuenta, los abogados y los sacerdotes, como tenían la mayoría, la mayor cantidad de votos en el Congreso, automáticamente van a terminar chapando poder para ellos, agarrando poder para ellos, para beneficiarse. Entonces, el poder judicial lo agarran los abogados de frente. Es mío. ¿Ya? El poder legislativo va a terminar siendo dirigido por parte de un sacerdote, que es Luna Pizarro, que además de ser sacerdote, es el arzobispo de Lima, es el jefe de la iglesia católica, y además de eso, además de eso, terminaba siendo el presidente del Congreso, arzobispo de Lima, y líder de los liberales. Ese es el otro factor que hay que tomar en cuenta para cuando comencemos a ver en un rato el tema del caudismo. Ellos chapan dos poderes del Estado y quedaba un tercero. Quien quedaba era el poder ejecutivo. Y el poder ejecutivo lo encabeza el presidente de la República. Ahora, entre los grupos que quedaban, militares, nobles y comerciantes, se tenía que elegir al presidente. Pero como cada uno de ellos quiere que alguien de su bando termine siendo el presidente, pues no se pusieron de acuerdo. Al final terminaron estableciendo, ya, terminaron estableciendo una, un gobierno tripartito. Un momentito, por favor, que me parece que me están llamando. ...es que se elige precisamente a los representantes de estos, de esta junta de gobierno, ya de este triunvirato que vamos a terminar teniendo. José de la Mar termina siendo el presidente de la junta de gobierno. Todavía no es presidente de la república, es presidente de la junta de gobierno. Él representa al bando de los militares, ya, Manuel Salazar y Vaquíjano representan al grupo de los nobles, y Felipe Antonio Alvarado al grupo de los comerciantes. De tal manera que ellos, cada uno de ellos tenía un espacio de poder. Ahora, ya ahora, la cuestión era, ¿para qué se crea la junta de gobierno? Y ahí se está poniendo acá, ya, el objetivo termina siendo derrotar a los realistas. No se olviden, yo también les he comentado antes, que en esa época no hay peruanos y españoles. En esa época termina habiendo monarquistas y realistas. ¿Ya? Monarquistas y realistas. Entonces, los, disculpen, realistas y patriotas, ya me estoy confundiendo el nombre. Los realistas terminan siendo los que están a favor de mantener la monarquía, y los patriotas son los que están a favor de la independencia. No hay peruano, no hay argentino, no hay chileno, no hay colombiano. Hay patriotas, nada más. Ya ese es el bando enfrentado durante este periodo. Ahora, establecida, ya la junta de gobierno y con su objetivo, entonces se van a terminar diseñando mecanismos para poder llevar esto a la práctica. Y se va a terminar estableciendo las llamadas campañas de puertos intermedios. Recuerden que, ya, la primera campaña de puertos intermedios que se va a terminar estableciendo, ya, va a terminar siendo diseñada inicialmente por parte de José de San Martín. ¿Ya? O sea, cuando se dice, ¿cómo derrotamos a los realistas? Pues, no tenían ni idea, ya, la junta de gobierno lo que iba a terminar haciendo. Pero, tómen en cuenta una estrategia que San Martín ya había diseñado. Hay que tomar en consideración que hay tres grandes puertos en el Perú para aquel momento. Uno termina siendo el puerto de Paita, o termina siendo el puerto de Callao, y o termina siendo el puerto de Arica. Que se estableció que entre el puerto de Callao y el puerto de Arica, entre estos dos grandes puertos, habían puertos pequeñitos, ¿verdad? Intermedios. Y precisamente, precisamente, esos puertos intermedios van a terminar sirviendo para desembarcar tropas en cada uno de estos puertos, y terminar haciendo un ataque supuestamente sincronizado en diferentes puntos donde se terminaban encontrando los realistas en el sur. Y los realistas, al no saber precisamente cómo defenderse ante este enjambre de ataques que venía por todos lados, se va a terminar viendo desesperado, desordenado, y mientras que ellos van atacando, defendiéndose de las tropas patriotas peruanas, desde el sur de Argentina terminaba llegando un segundo punto de ataque para poder derrotarlos definitivamente. Ese terminaba siendo el plan. Por eso acá se dice que hay un respaldo de fuerzas militares externas. Ahora, una cosa es la estrategia, una cosa es lo que uno piensa que va a terminar pasando, y otra cosa es lo que pasa, que terminó siendo totalmente diferente. ¿Qué pasó? La primera campaña de puertos intermedios la dirige Rudecindo Alvarado, que no es el mismo, por si acaso, que no es el mismo que es acá, termina siendo su hermano de Felipe Antonio Alvarado. Rudecindo, Rudecindo dirige las fuerzas militares, y se van a terminar estableciendo un par de batallas. Una es la batalla de Torata, y la otra la batalla de Moquegua, todo en el sur. ¿Qué va a terminar sucediendo? Bueno, la situación va a terminar siendo muy, 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 muy compleja durante todo este proceso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque desde ahí ya se comienza a observar un problema que se va a terminar haciendo muy, muy, muy complejo durante toda la época del caudillismo militar. ¿Cuál es esta? Lo que le estoy poniendo acá en la parte inferior, el caudillismo. ¿Ya? El caudillismo termina siendo uno de los graves problemas de este periodo. ¿Por qué? Porque cuando Rudecindo Alvarado dirige las tropas, en lugar de hacer este ataque sincronizado, como ya se había terminado diseñando, haciéndole caso a lo que decía el comandante en jefe, que era Rudecindo Alvarado, los diferentes jefes militares, ¿Ya? van a terminar adelantando sus acciones de guerra, ¿Ya? Solamente por algo, solamente para poder querer llevarse la gloria de que ellos, ya iban a terminar derrotando a los realistas. O sea, todo el mundo quería que su nombre esté en la placa, todo el mundo quería que su nombre sea el más alabado, y dejaron de lado la estrategia militar. Así que, el ejército, entre comillas, el ejército patriota mal organizado, va a terminar siendo derrotado. ¿Qué sucedió tras ello? Bueno, ya no teníamos ni siquiera, ya ni siquiera dos años, ya de país proclamado como independiente, y ya veníamos teniendo un golpe de estado. A mí no me gusta decir que es un golpe de estado, pero se le suele conocer así, ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí entra la figura de este personaje, Andrés de Santa Cruz. Andrés de Santa Cruz, muchos de ustedes que tienen algo de experiencia, o que han pasado por el colegio, y han terminado medianamente estudiado, recordarán que Andrés de Santa Cruz está relacionado a la confederación perano boliviana, cosa que veremos hoy en un par de clases, supongo yo. Pero, ya Andrés de Santa Cruz ya es un personaje con cierto renombre. Santa Cruz ha dirigido, por ejemplo, la legión peruana de la guardia, que es la que termina ayudando a la independencia del Ecuador. Andrés de Santa Cruz ya es parte precisamente de las tropas patriotas, y Andrés de Santa Cruz se va, entre las cosas que lo hacen reconocido, está en el motivo del concilio. Él como jefe militar, como caudillo, con sus propias tropas, ¿Qué es lo que hace? Llega a Lima, se enfrenta al Congreso de la República, y lo termina amenazando, y le termina planteando que, ¿Ya? O terminan poniendo a José de la Riva Agüero como presidente de la República, o él termina eliminando al Congreso de la República. Evidentemente, la fuerza militar de su lado, ¿Ya? Hace que el Congreso termine cediendo, ¿Ya? Elimina a la Junta Gubernativa, y pone, ya, a Riva Agüero como presidente de la República. ¿Quién es Riva Agüero? Bueno, Riva Agüero ya hemos hablado, hace algunas clases atrás. Riva Agüero escribe las 28 causas para la independencia del Perú. Riva Agüero es un, digamos, un personaje seguidor, ¿Ya? De la idea de la independencia. Riva Agüero les había mencionado, creo que se carteaba con San Martín, y le terminaba diciendo de que cuando él llegue al Perú, la gente lo va a terminar apoyando masivamente. Cosa que no fue tanto así. Pero Riva Agüero es un personaje, ya, de la élite política nacional de aquel momento. Cuando el Congreso, a regañadientes, pone a Riva Agüero como presidente, pues Riva Agüero le devuelve el favor a Santa Cruz. Y lo nombra Santa Cruz como jefe del ejército peruano, del ejército patriota, para poder derrotar a las tropas realistas en el sur. ¿Ya? Pues ahí tienes a Riva Agüero, ya, primer presidente del Perú, que no es el mismo de la avenida Riva Agüero en el Agustino. ¿Ya? Y hay que tomar en cuenta, repito, esta presión por la cual el Congreso elige al presidente Riva Agüero. Ahora, tras esto, ya, tras esto viene la segunda campaña de puertos intermedios. ¿Ya? El que la dirige, y el que la dirige, termina siendo Santa Cruz. ¿Ya? Ya lo sabes tú. Pero, así como en la primera campaña, iban a llegar tropas argentinas, y llegaron, pero llegaron fuera de fecha, porque las tropas patriotas atacaron antes, ¿Ya? Y Álvaro de Nález estaba molesto, porque le habían hecho movilizarse en vano. Para la segunda campaña, también hay un acercamiento, pero ahora la corriente libertadora del norte. Y hay que ir pensando ahí en esto. La corriente libertadora del norte, ya había logrado, la independencia de Colombia, de Venezuela, de Ecuador, ya existía la gran Colombia, y recuerden que el mando político de esa corriente libertadora del norte es Bolívar, y que el mando militar es Antonio José de Sucre. Se le pide apoyo a Bolívar, y Bolívar no viene con toda su fuerza, ya no viene con todo su aparato político. Solamente envía a Sucre y a sus tropas, en respaldo precisamente de la independencia de Perú, lo cual no es poco, ya lo cual es bastante para ese momento. Pero Santa Cruz consideraba de que si él esperaba a Sucre, y los dos peleaban juntos contra los realistas, los podían vencer, pero él iba a terminar perdiendo el renombre de haber vencido a las fuerzas realistas. Así que, en lugar de esperar a Sucre, decidió atacar por su propia cuenta, y eso nos debilitó para el momento de la lucha. Conclusión, ya conclusión, Andrés Santa Cruz pelea solo, ya termina peleando precisamente en esta segunda campaña de puertos intermedios, y va a terminar siendo derrotado en diversas batallas como la de Cepita. Consecuencia de esto, ya consecuencia de esto, las tropas realistas van a terminar en control de la ciudad, pero no van a terminar restableciendo el viapinato. Pasan por la ciudad, y es ahí donde se nota de que la independencia terminaba siendo muy débil. ¿Por qué? Porque mucha gente que debió salir a defender la capital o se escondieron en iglesias o terminaron en iglesias, en templos, o terminaron, digamos, jurando, rechazando el juramento que habían hecho en la Constitución y ahora estaban del lado de la corona para hacer la situación política que venía sucediendo. Por otro lado, ya por otro lado, uno de los oficiales realistas que termina siendo Rodil va a terminar tomando el control de la fortaleza de Real Felipe, además de eso, bloqueando el comercio para el puerto del Callao. ¿Ya? Mientras tanto, ya mientras tanto, en el Congreso se termina produciendo otro problema. ¿Qué pasa en el Congreso? Sucre, de la corriente libertadora del norte, finalmente había llegado, pero había llegado ya cuando las tropas estaban derrotadas. Entonces, él está molesto y termina diciendo ¿para qué me han hecho venir? ¿Ya? ¿Para qué me han pedido que me movilice para la lucha? Si ellos, ustedes iban a terminar actuando por su planta. El Congreso le dijo mira, ¿sabes qué, Sucre? Bueno, ya, te pedimos la disculpa del caso, pero por favor, ya, pero por favor, no molestes más. Y no molestes más, ya, y no molestes más. ¿Por qué? Porque, o sea, estamos tan complicados ahorita, ya, que un problema político que vengas a hacernos tú, pues, sería mucho más complejo. Ahora, si estás acá, por favor, ayúdanos. Y por la experiencia que tienes en el norte, sería bueno que nos ayudes en el Congreso como asesor. Bueno, Sucre se convierte en asesor del Congreso, pero Sucre ya venía teniendo un claro objetivo. El que quiere entrar al Perú de hace rato, termina así como tú, a San Marcos, el que quiere entrar al Perú de hace rato, termina siendo Simón Bolívar. Es más, Simón Bolívar ya había establecido, recuerden, que no lo quería ver a San Martín en el Perú, ¿ya? Así que Sucre va a terminar siendo el que habiliza políticamente el Perú para que dentro del caos ya sea visto a Bolívar como aquel que puede poner el orden. Así que, ¿qué es lo que hace Sucre? Sucre ve en el Congreso que un grupo de congresistas, quienes habían sido obligados a reconocer a Riva Huero como presidente, no lo quieren. No lo quieren. Así que cuando él escucha murmuros que quieren sacar a Riva Huero y en su nombre, no, 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 yo estoy de acuerdo que lo quieren sacar porque ese parte es un inecto. Ah, si tú piensas eso, no, también. Así que Sucre inspira a los opositores a Riva Huero de que lo voten. Pero una vez que hace esto, ya Riva Huero, Sucre, muy hábilmente, si vamos a caso, esa gente ahí, que quiere votar, así que preocúpate que lo que hace Riva Huero, Riva Huero comienza a jajar a la gente para él. Riva Huero es el primer presidente ya al cual el Congreso le termina pidiendo, ya le termina pidiendo su dimisión, ya le termina pidiendo que se vaya, ya, lo interpelan para ello. Pero Riva Huero, que ya sabía lo que le iba a terminar pasando, lo que hizo fue, insisto, agarrar a la gente que estaba con él, ingresistas como separatistas y traidores, ya, y terminó agarrando a un grupo del Congreso y se lo llevó a Trujillo. Así que, por lo tanto, ahora teníamos dos congresos, uno en Lima y uno en Trujillo. El Trujillo estaba liderado por parte de Riva Huero y el de Lima tenía escogiendo al presidente a, a parte del presidente a Bernardo Torretales. Ahora, lo que hay que tomar en cuenta lo que hay que tomar en cuenta. Ya. A ver, te decía, en esta situación, en esta situación, lo que venía sucediendo era que Sucre organizó esta división y ahora hay un nuevo presidente en el límite. inconveniente, ¿verdad? Esta inestabilidad política, esta inestabilidad política terminó generando ahora la pregunta por las puras, no terminó generando la ruptura. Sucre va a terminar siendo aquel que puede solucionar todo el problema termina siendo Bolívar, ¿verdad? Así que un grupo de congresistas estaba de acuerdo con ello y van a terminar haciendo su convocatoria. Otro punto a tomar en consideración durante este, durante este periodo es la imagen de José Olaya, ¿verdad? Que es otro de los, de los próceres y de los mártires de la lucha de independencia durante este periodo. Hay mucha discusión sobre si realmente ese personaje terminaba nadando desde Chorrillos hasta el Callao por esas patriotas que, precisamente, porque los españoles están en todos lados vigilando la situación. Al final se dice que lo capturan y se come una carta y termina nadando la vida por la patria. Pero la cuestión, ya la cuestión es que son parte de estos personajes que van a ser también inventados por parte de la historia. Creo que está en algún momento el hecho. No te estoy diciendo cuando yo he inventado de que José Olaya no haya existido y ni estoy diciendo tampoco que José Olaya no haya nadado precisamente como parte de este interés patriota. Lo que estoy diciendo es que la frase de si mi vida estuviera, mi vida la daría por la patria, que haya navegado por un lado y por el otro, es parte de la imagen de cómo se va a terminar creando una imagen patriota. Porque Olaya, a diferencia de todos los demás héroes de la independencia, es un héroe popular. Visión de participación popular, de participación del Évite por la independencia es parte de todo este proceso de ir creando un martirologio, de ir creando mártires para la idea de la independencia peruana. Pero bueno, ya lo vamos de acá y nos vamos a otra diapositiva. ¿Qué pasó? Bueno, ya sabemos, ya sabemos que se termina convocando la... No hay algo tan simple. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que ¿de dónde Bolívar terminaba teniendo fama? Ha terminado creando un nuevo estado y ese estado se llama la Gran Colombia. Recuerden que la Gran Colombia, insisto, está conformado por los actuales países de Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Entonces, lo que era en su momento Nueva Granada y la Capitanía General de Venezuela. Ahora, ¿de dónde apareció todo esto de la corriente libertadora del norte? Recuerden, no se olviden que habían terminado estableciéndose las llamadas juntas de gobierno y la Junta de Gobierno de Caracas, como la mayoría de la Junta de Gobierno habían sido aplastadas de esta junta y cuando son expulsados van a terminar desembarcando en Jamaica, en la famosa expedición de los Cayos y en Jamaica va a terminar escribiendo un documento llamado Cartas desde Jamaica y en las Cartas desde Jamaica va a terminar planteando de que era necesario el retorno hacia América del Sur para lograr la independencia de la patria, de la patria americana frente a los realistas y además de eso venía planteando la idea de una integración americana. Desde ahí ya se van perfilando las ideas de Simón Bolívar políticamente hacia el futuro. Otra cuestión, insisto, cuando él llega al primer territorio que se libera es Colombia en la batalla de Boyacá, que se me refiere la memoria del Boyacá, en el número uno, luego se va a terminar solida el Carabobo y finalmente se va a terminar logrando la independencia de lo que es Ecuador en la batalla de Pichincha con a como líder político y militar de la época. Ahora, ¿cómo llega Bolívar al Perú? Bolívar va a terminar llegando al Perú convocado por el Congreso de Lima, pero no por todo el Congreso, sino por una comisión llamada la Misión Sánchez Olmedo. Sánchez, ya Sánchez, el nombre está, ¿por qué? Porque quien se acerca a él es José Faustino Sánchez Carrión, defensor de la ley republicana, opositora de la ley monarquista, es limeño, Sánchez Carrión, es más, terminaba criticando mucho a la élite limeña porque los consideraba tibios, los consideraba tibios, los consideraba de que ellos no venían teniendo ni la fortaleza suficiente ni los suficientes en los pantalones como para poder establecer una independencia real y un separatismo real con los españoles. Por eso es que se hicieron un clic muy rápido. ¿Qué va a pasar en esta reunión? En la reunión el objetivo era que Bolívar venga al Perú y antes que comience cualquier reunión antes que comience cualquier reunión donde se va a terminar se busca que la persona que está al frente te haga caso. Entonces la primera parte de la reunión siempre es un momento de distensión, de relajación. Hay que intentar caerle bien al otro entonces hay que saber qué le gusta al otro. Hay que digamos sintonizar con sus ideas para que quiera hacer lo que yo quiero que haga. Entonces Sánchez Carrión lo que va a terminar planteando sabiendo de que Bolívar primero es medio zambo y que no estaba muy de acuerdo con las élites y menos con la limeña a la cual desde las periferias se le veía como el patrón de América del Sur el brazo precisamente armado de los españoles Sánchez Carrión le dice que no está muy de acuerdo con los criollos limeños porque considera que son tibios y Bolívar le dice totalmente de acuerdo contigo ellos son los que nunca se han terminado sumando una pelea en contra España así que por lo tanto yo no quisiera que ellos estén en el poder así que automáticamente hicieron un clic así que se terminó llegando a una muy buena relación discuten pero a pesar de eso Bolívar tiene las ideas claras Bolívar quiere llegar al Perú pero Bolívar no quiere oposición política para él desde que él tenía planteando así que tienes a un Rivaguero en Trujillo un torretal en Lima ya tienes caudillos militares que dirigen las tropas por su propia cuenta y por lo tanto así no se va a ganar nunca la independencia de tal manera que siempre y cuando lo terminen nombrando dictador hay que tomar en cuenta ese concepto el concepto dictador hay que tomarlo en cuenta como el concepto romano de dictador pero recuerden por supuesto esto es universal recuerden que el dictador era aquel personaje que concentraba el poder que lo otorga ante una situación que se autosuprimía para darle el poder a un dictador que era uno de los dos consules acá la idea era la misma es que el senado como poder del estado se suprima y le dé todo el poder al dictador durante un lapso de tiempo para solucionar este problema que era el problema de la lucha contra los realistas así es ya todo lo que están planteando es correcto por un estado de emergencia por una situación de crisis y todo lo demás ahora que más hay que tomar en cuenta ya que más hay que tomar en cuenta Sánchez Carrión dice no te preocupes papi yo voy a terminar hablando por ti Sánchez Carrión llega al congreso en Lima y Sánchez Carrión se pone frente al congreso y le termina diciendo a todos los congresistas que todo será una tira de pusilánimes cobardes ya personas que están solamente a medio tiempo trabajando por la independencia y que por lo tanto la única solución que había acá era Bolívar y que Bolívar solamente venía si lo nombran dictador y el propio Sánchez Carrión presiona a los congresistas para que lo nombren dictador a Bolívar lo más gracioso ya es que los congresistas le dicen cobardes pusilánimes ineptos y los congresistas terminan diciendo si, pues, si lo soy pues, si al final todo el mundo termina aceptando la carajera que les termina metiendo Sánchez Carrión en pleno congreso y deciden ya deciden nombrar a Bolívar como dictador claro está que hay gente que no le gusta y a quien no le gusta para comenzar es a Torre Talde ya que terminaba perdiendo su poder como presidente de Lima y al otro que no le gusta lógicamente es a Río Agüero que también pierde su poder entre comillas como presidente del norte entonces no era tan fácil ya no era tan fácil lo que se le venía a Bolívar lo otro evidentemente ya evidentemente ustedes por ejemplo han visto desde dos meses hemos terminado cambiando de tres primeros ministros tres primeras ya antes estuvo el ministro que era muy 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 cercano a Vizcarra el primer ministro que salió por todo este terremoto político entra que tan desactualizado ahorita de noticias se me fue el nombre que no duró ni dos semanas ya cateriano porque el congreso no le da aprobación y ahora hay uno tercero ya ya creo que sucedió los ministros recuerden son cargos de confianza entonces no solamente tiene que ser una persona técnica con conocimientos que van a terminar solucionando supuestamente los problemas que yo tengo sino que tiene que ser una persona que esté en mi lado que yo sé que teóricamente no me va a terminar traicionando y ese precisamente es para Bolívar Sánchez Carrión Sánchez Carrión por eso es que Bolívar lo termina nombrando secretario general que es algo así como su primer ministro por eso le voy a poner ese dato ahí otra cuestión Bolívar es muy diferente a San Martín ya cuando San Martín vino San Martín negocia no se olviden negocia con el virrey en la conferencia de Miraflores negocia con los la noblecia de Lima y Trujillo el tema de la independencia luego negocia en Lima ya para terminar estableciendo la firma del acta de independencia se trata muy negociado Bolívar no Bolívar vino a pelear y de diferente va a terminar haciendo eso Bolívar llega y termina planteando unos ingresos que tiene el estado peruano el tributo indígena Bolívar dijo está bien que no se restituye el tributo indígena porque es malo ahora vamos a cobrar contribución indígena igualito es pero Bolívar sabía de que eso a los indígenas no les iba a gustar pero eso dijo un ratito no te preocupes acaba la independencia y te elimina el tributo porque todos somos iguales ya sabes que eso es más falso que tú eres que más hay que tomar en cuenta lo que él también va a terminar planteando a diferencia de San Martín es que mientras que San Martín decía sectores populares no participan en la lucha de independencia Bolívar va a decir todo lo que puedan ¿por qué? ¿por qué? porque las fuerzas realistas eran más numerosas ¿no? por eso fue un montón de recursos y precisamente esas tropas van a terminar incrementándose producto de los sectores populares en el sur entonces Bolívar dijo acá tienen que participar todos ya indios negros mestizos mulatos etcétera ya todos 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 los que puedan terminar entrando Bolívar viene con sus tropas y muchas de sus tropas son pardos ya zambo mestizo mulatos ya negros y esa es otra cuestión que no le gusta a la élite limeña ya la élite limeña no le gusta que tanto negro esté dirigiendo el Perú incluso Bolívar era medio zambito le decían no era del agrado de ellos uno porque era extranjero ya dos porque el poder iba a terminar saliendo de Lima iba a terminar pasando a Caracas porque Bolívar tenía claras ideas precisamente incrementar o expandir su poder y la otra es que es negro ya no le gusta ya no le gusta no le gusta lo negro así que Brandon ya sabe esto qué más hay que tomar en consideración qué más hay que tomar en consideración Bolívar de frente viene a pelear para eso lo han terminado trayendo así que hay dos batallas que se van a terminar produciendo y eso tú lo conoces desde que eres estudiante de primaria ya estas dos batallas van a terminar siendo Junín y Ayacucho en el caso de la batalla de Junín tienen que tomar en consideración que esta es una batalla que nunca debió suceder ya la batalla de Junín se le llama o se le suele conocer como la batalla blanca la batalla sin humo la batalla de los sables porque las tropas realistas y patriotas decidieron antes de comenzar el enfrentamiento militar que no iban a terminar utilizando armas de fuego por eso es que se le llama batalla sin humo ya recuerden y yo siempre menciono esto que las batallas no eran como las que tenemos ahora ya en las batallas siempre en estas etapas las los oficiales terminaban decidiendo cómo iban a terminar peleando se establecían las normas del enfrentamiento en el campo de batalla pero no se utilizan a pesar de que Perú tenía un cañón de arteria y los españoles 11 ya porque les hicimos creer que teníamos mucho ya e insisto en lo que dije hace un rato esta batalla nunca se debió hacer solamente era que las tropas se cruzaron ya en la zona de Junín y ya que estaban ahí habrá que pelearnos ya pero pero sin arma de fuego porque no te quiero destruir perrealista ya ellos aceptan y a pesar de eso seguían teniendo ventaja su caballería terminaba siendo más numerosa y recuerden que la caballería era decisiva en el campo de batalla y en las guerras hasta la primera guerra mundial que se comienzan a utilizar las trincheras y los alambros de Púas ya hasta antes de eso las caballerías eran decisivas en la guerra a pesar de que España tiene una caballería más fuerte ganamos gracias a los úsares de Junín los úsares los úsares terminan siendo la fuerza de caballería los úsares son menos que los realistas que las caballerías realistas pero el segundo factor importante terminan siendo las montoneras ya las montoneras recuerden terminan siendo los grupos indígenas que participan en batalla pero que no tienen una organización de tropas o sea que no vienen teniendo una forma de proceder en el campo de batalla bien establecida ellos simplemente se mueven por montones por montones este grupo de montones o de montoneras con Navala Huachaca con Kipendina Vilca van a ser importantísimos porque cuando la caballería realista estaba avanzando y las patriotas estaban retrocediendo se pusieron en el medio y terminaron conteniendo el avance lo que le permitió a los úsares de Junín dar media vuelta y terminar votando a los realistas del campo de batalla nada más el número de muertos o de bajas de uno y otro lado es reducida pero a pesar precisamente de esto a pesar de esto la batalla la victoria termina siendo buena no importa que en la batalla o en una guerra no importa quien tenga más asesinados del bando contrario no importa que se quede con el campo de batalla finalmente ganan los patriotas las fuerzas patriotas están inflados precisamente por la victoria las fuerzas realistas al contrario están cabizbajas por lo que ha terminado pasando han sido derrotados lo peor viene luego y eso es lo que le estoy poniendo acá al final este golpe terminó siendo importante para la victoria no venía de nosotros ya el golpe venía de ellos ¿qué pasó? los oficiales realistas eran cuatro los oficiales realistas son cuatro uno termina siendo la serna que es ahora el virrey canterac que es el segundo al mando el tercero termina siendo olañeta y el cuarto es rodil uno más era oraeli pero ya había sido derrotado y asesinado en Pascun así que estaban estos cuatro rodil no cuenta rodil está en Lima estos tres estos tres eran los que encabezaban las fuerzas realistas para ese momento y es ahí donde se produce otro evento a tomar en consideración y eso te conté ya la vez pasada en 1820 si sucede en 1820 en España un general llamado Rafael del Riego va a terminar restituyendo ya restituyendo el el la constitución ya la constitución la constitución de Cádiz ya la restablece y entre el año 1820 y 1823 se vive el llamado trienio liberal o constitucional por eso es que los realistas terminaron discutiendo varias veces porque ellos respetaban la constitución y todos éramos iguales ante la ley ahora ¿qué había pasado? en 1823 se restablece el absolutismo con la presencia de la Santa Alianza en España ya la Santa Alianza de Rusia Austria y Rusia realistas absolutistas que restituyen el poder de Fernando VII ¿qué pasó? en España eso terminó generando todo un debate y hasta un enfrentamiento político y militar es decir estaba por un lado el bando monarquista el que estaba de acuerdo con el absolutismo y el bando constitucionalista precisamente ese debate que se venía produciendo ahí en España se tradujo a las fuerzas realistas militares para ese momento Olañeta monarquista le pregunta a la Serna y a Canterac qué cosa pensaban sobre el tema y así que por una cuestión de diferencias políticas Olañeta se separa se separa de la Serna y Canterac en plena guerra e independencia se va con sus tropas al Alto Perú y este retiro de este retiro disminuye militar y anímicamente a las tropas realistas mientras que las tropas patriotas están venían de la victoria ya de junio así que venían con el pecho inflado y los realistas venían a la batalla de Ayacucho desinflados por la situación y todo esto termina siendo muy beneficioso para el tema de la independencia la batalla de Ayacucho se produce el 9 de diciembre quien la lidera es Sucre Simón Bolívar había caído enfermo y no está precisamente en el campo de batalla y lo que va a terminar pasando es que esta es la victoria patriota que con salida de la independencia del Perú de América esto ha sido alguna vez pregunta de examen de admisión no es San Marcos o sea si en San Marcos es pregunta ochentera pero consolida la independencia del Perú lógicamente porque las tropas realistas van a ser derrotadas y van a ser obligadas a reconocer la independencia peruana pero se considera la independencia de América ¿por qué? a pesar de que Olañeta todavía está en el alto Perú Bolivia ya le interesaba porque recuerden que el Perú es el centro del poder de los españoles en América del Sur retirándose ellos del Perú pues el alto Perú era una cuestión que iba a caer rápidamente en el tiempo así que todos andan bien y se firma la llamada capitulación de Yacucho tú sabes muy bien que en la capitulación de Yacucho la terminan firmando dos personas la terminan firmando por los patriotas Sucre y la termina firmando por los realistas Canterac ¿verdad? en la capitulación ya en la capitulación se establecen varias cosas repito lo que está ahí España reconoce su derrota y por eso reconoce la independencia del Perú y de América solamente quedaba la fuerza digamos rebelde que era la de Olañeta pero por otro lado Perú o los patriotas ya reconocen varias cosas número uno ya van a terminar planteando de que los rangos militares que terminaban teniendo los realistas ahora los que se querían quedar podían seguir asumiendo su propio plan segundo ya se terminó planteando de que no se va a terminar tocando las propiedades de los españoles en territorio peruano tercero ya se le terminó planteando de que como los españoles han perdido y muchos se podían sentir incómodos bueno pero los que se quieran ir que se vayan y si no tienen para irse entonces hasta ahí todo normal ¿por qué pagarle su eje de retorno? porque es mejor que no estén fregando acá y que se vayan no importa es una inversión pero el otro el otro punto es el tema complejo ¿ya? Canterac logra ya que Sucre reconozca de que los gastos de independencia ya de independencia por parte de las fuerzas realistas tenían que ser reconocidos por parte del Perú y así que por lo tanto se terminó planteando que nosotros deberíamos pagar una indemnización indemnización que recuerden no pagamos y no pagamos a pesar de que habíamos firmado porque no teníamos plata ¿ya? pero esta firma este punto del acuerdo recuerden que si bien no se termina saldando no se termina pagando va a terminar generando muchos problemas en el futuro recuerden que ese va a ser el pretexto que van a terminar utilizando los españoles luego para terminar atacando al Perú durante la época de los guano porque le díamos un dinero ¿ya? así que ya éramos independientes bacán ya no están las fuerzas realistas terminan haciendo Bolívar ¿ya? así que hay que ver qué es lo que pasa vamos ya por último ya por último a pesar de la independencia todavía hay fuerzas que se oponen o rechazan el tema ¿ya? por un lado está Pío Tristán en Cusco que no reconoce la capitulación de Yacucho la independencia del Perú y lo mismo precisamente terminó siendo como la nieta este personaje va a ser enfrentado por Sucre y va a terminar siendo derrotado ¿ya? y Sucre va a terminar imponiendo el estado de Bolivia o el estado de Bolívar así se le terminó llamando que luego va a terminar siendo el estado de Bolivia en el alto Perú ¿ya? así que hay tres puntos en contra pero que van a terminar siendo progresivamente sometidos ¿ya? por otro lado ya están las intenciones de Bolívar ya de terminar teniendo una digamos un reconocimiento político o una idea de integración política mucho mayor a ver en la independencia del Perú se le reconoce a Bolívar como el gran libertador como quien la consolida de la independencia y el reconocimiento de ello y además de eso por presión de Sánchez Carrión a Bolívar se le va a terminar prolongando el cargo de dictador por más tiempo por eso es que se va a quedar como gobernante hasta el año 1827 a ver aquí están poniendo el chat allá me están poniendo una compañera cuando ustedes también están viendo profe Bolívar no parece moreno es precisamente en realidad se me pasó se me pasó poner esa imagen pero ustedes pueden terminar buscando por ejemplo la imagen que durante el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela se termina poniendo Simón Bolívar se hace toda una reconstrucción histórica de cómo era lo que pasa es que acá se le pone blanquito y se le pone blanquito por una cuestión muy simple quien gobierna son los blancos el pensamiento que tiene la población sobre quien gobierna es la población blanca entonces para que Bolívar no desentone ya no desentone con la élite gobernante a Bolívar se le vida ya no como Michael Jackson ni a que le da vitíligo no 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 simplemente que a Bolívar lo van a poner lo van a representar como blanco para que esté en sintonía con toda la élite gobernante por eso lo pintan como tal la otra cuestión a tomar en cuenta es que repito mientras que Simón Bolívar termina siendo el jefe político del país Bolívar termina siendo el personaje ya el personaje con el que se encabeza precisamente este que son los ya recuerden que no solamente Sucre este mismo cargo lo van a terminar o este mismo título lo van a terminar teniendo Gamar Alamar Salaberry Orbegoso que luego van a ser los próximos jefes de gobierno en el Perú ahora vienen las ideas en el caso de las ideas políticas integracionistas Simón Bolívar ya sea un Bolívar va a terminar planteando dos ya uno es el Congreso de Panamá y el otro es la Santa Alianza en el caso del Congreso de Panamá también llamado Congreso Aficciónico ya se va a terminar planteando la integración desde México hasta Chile aunque había algunas excepciones como Jamaica y demás ya pero la idea era que no estén en el grupo ni Canadá ni Estados Unidos ni el Imperio del Brasil ya todos los más debían ser parte de una unidad política económica y militar ya encabezada por Simón Bolívar ya y lo que Bolívar decía era digamos para intentar impulsar que los otros países entrenen al grupo es que había una amenaza en cierne contra nosotros contra toda la América Liberal y esa amenaza terminaba siendo la Santa Alianza no se olviden varios de ustedes conocen otros todavía no llegan al tema la Santa Alianza es una institución militar en la época del conservadurismo en Trinidad miren si la Santa Alianza ha depuesto al gobierno del pleno constitucional en España y Fernando VII le ha pedido a la Santa Alianza que venga a poner orden sobre sus colonias en América que es una fuerza militar de cuidado pues nosotros no nos queda otra más que juntarnos frente a esta amenaza y por eso es que el Congreso de Panamá se termina no 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 para nada Argentina a Chile y los representantes de Centroamérica y le dijo che y estos ingleses que hacen acá si la idea es terminar rechazando el dominio europeo y lo que va a decir Bolívar es que no 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 aguanta tenemos que rechazar a la Santa Alianza y en la Santa Alianza Inglaterra no se encuentra ahora si la Santa Alianza es una fuerza grande poderosa y amenazante entonces nosotros tenemos que tener aliados que también nos apoyen por eso Inglaterra está acá Argentina y Chile no le gustó la idea y se separan del Congreso de Panamá cuando se separa él se separan los estados de Centroamérica todavía no existen Nicaragua Guatemala El Salvador Honduras no todos eran los estados de Centroamérica nada más así que ellos también se separaron entonces al no estar presentes los representantes de estos países una segunda y Bolívar se dio cuenta que el Congreso de Panamá no funcionaba como no funcionó esta idea grande de unir a todos los países abajo sumando se va a terminar creando algo más chico donde él sí pueda terminar teniendo una mayor influencia y lo termina siendo la llamada Federación de los Andes la Federación de los Andes ¿quién lo conformaba? lo conformaba Perú lo conformaba Perú que está por acá lo terminaba conformando el Estado de Bolívar y por otro lado lo terminaba conformando la Gran la Gran Colombia Bolívar terminaba siendo ya terminaba siendo nombrado como presidente vitalicio de la Federación de los Andes y esto va a terminar generando toda una serie de problemas políticos el argumento de por qué se crea la Federación de los Andes ya del Imperio del Brasil ¿ya? Brasil no se olvidan antes había terminado teniendo solo ese territorio de acá ¿ya? solo esta región producto del Tratado de Tordesillas espero recuerden pero había terminado avanzando ¿ya avanzando? ¿por qué? porque terminaba el Tratado de San Ildefonso y Brasil termina recibiendo Portugal el Reino de Portugal termina recibiendo territorios en la zona de la Sala Amazónica que al domino español no le interesaba ¿ya? así que se fue expandiendo van haciendo un grupo llamado los Bandeirantes ¿ya? que son los colonizadores brasileños y que lo que estaban viéndose es que ellos venían ocupando cada vez más espacios de lo que les correspondía así que ante esa amenaza y ante esa amenaza es que Bolívar dijo no ellos son un problema y comercial de los Estados Unidos entonces la única manera de frenar la expansión del territorio de Brasil es a través de una alianza militar y la única manera de frenar la expansión de los Estados Unidos es a través de una unidad económica entonces tenemos que integrarnos en la federación profe ¿y va a tener peso? sí ¿por qué? porque Bolívar Bolívar tiene el mando de la Gran Colombia Sucre es el presidente de Bolivia así que por lo tanto ahí sí tiene un poder político directo por el cual sus ideas van a terminar siendo aceptadas ahora en esta federación de los Andes se establece varias cosas lo primero que se establece es que va a haber una república federativa cuando hablamos de una república federativa es que cada república o cada país tendría su propio gobierno pero iban a terminar reconociendo una autoridad suprema dentro de la federación y la autoridad suprema iba a terminar siendo encabezada por Bolívar que tendría el cargo de presidente vitalicio su cargo no iba a poder ser tocado además el presidente vitalicio terminaba nombrando al congreso vitalicio y el congreso vitalicio haría una constitución vitalicia inamovible y que terminaba no solamente preservando el poder de Bolívar sino sus intereses políticos a futuro esta cuestión que genera es que si todo el poder se concentra en alguien los demás pierden poder aquí hay un montón de egos y de intereses políticos y económicos muy partidando mucho mucho rechazo en la Gran Colombia generando rechazo por parte de quien rechazo en la Gran Colombia está con Francisco de Santander está con José Nariño en el caso peruano está con no me acuerdo el nombre de este patita Manuel Vidaurre y no es María Tegui José Carlos por si acaso pero termina siendo en el caso peruano es muy particular porque Perú consideraba esto Lima siempre fue el centro del poder y si Lima era el centro del poder ¿cómo es que el poder ahora va a terminar pasando a Caracas y a manos de Bolívar? por eso es que repito va a aparecer un montón de voces en contra mientras que Bolívar buscaba un gobierno centralizado para él o encabezó por él la Gran Colombia lo que terminaba planteando Santander era un gobierno con autonomía de cada una de las regiones y con un respeto de la constitución de los representantes reales de las diferentes regiones de la Gran Colombia entonces cuando Bolívar terminó viendo en Santander una fuerte oposición Bolívar decide retirarse del Perú para ir a solucionar los problemas en la zona de la Gran Colombia pero las cosas le salieron mal Bolívar se retira y deja en el gobierno como encargado Andrés Santa Cruz y Andrés Santa Cruz ¿qué cosa es lo que hizo? Andrés Santa Cruz se queda como digamos como el nuevo gobernante como el nuevo presidente pero va a terminar recibiendo presiones del Congreso de ese Congreso que había dado el cargo de dictador a Bolívar y se lo había extendido y que van a decir ante la ausencia de Bolívar nosotros nos restituimos y le dijeron a Santa Cruz tú no puedes terminar yendo en contra de la representación del pueblo y nuestra propia constitución así que Santa Cruz decide ya decide que el Congreso de la República establezca quién va a ser el nuevo gobernante entonces cuando Bolívar se fue nosotros aprovechamos y nos separamos de la Federación de los Andes para 1827 nos separamos de ella y comienza esta nueva etapa lo que vamos a ver ahora bueno desde esta semana y para las próximas es la etapa del primer militarismo el primer militarismo se le llama así porque los militares por primera vez y no por única sino por primera vez van a terminar tomando el control del gobierno y lo van a monopolizar durante un periodo de 45 años solamente los presidentes van a terminar siendo militares por 45 años ahora este periodo este periodo de 45 años tiene dos momentos tiene la primera etapa que es la que vamos a ver ahora sus características que es el caudillismo militar y tiene una segunda etapa que es la época de la portería falaz ¿ya? claras diferencias entre uno y otro en la primera etapa viene principalmente el tributo indígena y del cobro de aduanas por impuestos la situación económica del Perú es débil en la segunda etapa de la portería falaz la cantidad de plata que se gana termina siendo monstruosa es la principal fuente de ingresos para el Perú en la segunda mitad del siglo XIX en la primera etapa se encuentra una gran inestabilidad política que vamos a pasar a explicar y en la segunda una estabilidad comprada precisamente por la plata urbana sobre todo con Ramón Castilla es un personaje interesante que ya veremos las próximas clases entonces ahora lo que nos corresponde ver o como he planteado precisamente la clase para ahora es que sean solamente las características de la época del primer militar ¿ya? todo lo demás ya todo lo demás va a terminar siendo o sea los gobiernos van a terminar siendo vistos esta semana primera característica ¿ya? primera característica con respecto al caudismo de manera general vamos a ver el tema el tema del territorio ¿ya? a ver lo primero que hay que tomar en cuenta es que el Perú solamente compartía fronteras con tres países no con cinco como tenemos ahora o sea en la actualidad tenemos frontera con Ecuador y con Colombia en esa época no porque no existía Ecuador y Colombia sino hasta 1830 en que la Gran Colombia se disuelve entonces nuestra frontera norte era contra Gran Colombia en el norte en el este era con el Brasil ¿ya? con el Brasil y en el sureste y en el sur era con Bolivia porque todavía no compartíamos frontera con Chile pero es a Bolivia y a nosotros ¿ya? así que nuestro país solamente tenía fronteras con tres países y ahí viene una cuestión uno de los problemas que surgen posindependencia en Hispanoamérica no solamente para nosotros en Hispanoamérica termina siendo la delimitación de las fronteras entre las recientes repúblicas nacientes ahí venía precisamente el caso ¿cómo definir qué territorio le pertenecía a tal o cual país? de esta forma se terminó estableciendo políticos diplomáticos para terminar estableciendo la definición de fronteras y bueno ustedes lo conocen estos son el sistema del utiposidetis ya luego termina siendo el sistema de la libre determinación de los pueblos comencemos con el tema del utiposidetis ¿ok? en el caso del utiposidetis eso ha sido varias veces preguntar esa misión dos veces preguntar esa misión en el tema conceptual la última pregunta que vino ya era ¿qué significaba en esencia en principio el utiposidetis y el utiposidetis significaba y ahí le estoy poniendo lo que fue tuyo lo seguirá siendo ¿ya? lo que fue tuyo lo seguirá los territorios donde las audiencias de la época colonial podían hacer juicios terminaban siendo las bases territoriales de las nuevas repúblicas entonces la base territorial de las audiencias y la base territorial de los virreinatos era la base para los territorios de las nuevas repúblicas así se estableció y que ha sido además de eso pregunta examen de admisión entonces por poner un ejemplo se le está poniendo ahí la audiencia de Charcas o sea donde la audiencia de Charcas podía hacer juicio era el lugar donde ahora estaban los territorios de la nueva república de Bolivia lo mismo para la audiencia de Santiago los territorios para Chile la audiencia de Río de la Plata los territorios para Argentina la audiencia de Quito que vendrían a ser luego los dominios para Ecuador y la audiencia de Lima los territorios para el Perú así se establece así se establece ahora ¿qué pasaba? ¿qué pasaba? si dos países ya si dos países ah por si acaso otro dato más que no le estoy poniendo ahí yo te lo explico ¿cómo se definía? ¿cómo se definía? ¿hasta dónde llegaba el territorio a las audiencias? porque los territorios también eran bien laxos ¿qué pasó? se dijo esto se va a establecer como fuente de comprobación hasta dónde llegan los dominios de una audiencia o de los nuevos países ya tomando como periodo límite vamos a ponerlo así como periodo límite el año de 1808 ¿qué pasó en 1808? recuerden España se invadía por parte de los franceses hay un nuevo rey ya hay un nuevo rey entonces se estableció que los cambios que se pueden haber hecho del año 8 en adelante van a terminar teniendo una clara influencia ya francesa o de digamos actores políticos no deseados ese hijo en 1808 es la fecha límite hasta donde se habían establecido documentos establecidos por España de hasta dónde las audiencias terminaban teniendo derecho a hacer juicio hasta ahí terminaban quedando los territorios de las repúblicas así que se estableció así el sistema de utipus identis los países tenían que demostrar con documentos hasta dónde es que la corona española les había dado territorios o bases jurídicas territoriales a sus audiencias hasta ahí todo bien pero pasaba ya pasaba que por ejemplo ya por ejemplo la real audiencia de Lima ya vamos a poner por acá la real audiencia de Lima ya el auditorio de su audiencia de esta zona y por otro lado la audiencia de Quito terminaba reclamando este mismo este mismo espacio entonces la pregunta era a quién le termina perteneciendo esta zona del centro le pertenece o al Perú o al Ecuador a la Gran Colombia entonces cuando había una controversia por provincias que eran reclamadas por parte de dos países entonces la controversia se solucionaba mediante voto popular esto terminaba siendo la llamada libre de determinación provincias que eran disputadas por parte de dos países ya van a terminar ellos mismos decidiendo mediante un proceso electoral con quien querían quedarse si con Bolivia o en este caso si con la Gran Colombia o con Perú ese no era el único caso por el cual había útil libre de determinación de los pueblos la segunda fórmula era cuando una provincia de una provincia que estaba en la frontera y que le pertenecía al Perú no quería estar con el Perú que es la Gran Colombia o viceversa es aquellas provincias fronterizas que se les consulten con quien querían quedarse por eso el nombre de libre de determinación los pueblos eligen libremente con quien se quieren quedar es ahí donde se establecen estos mecanismos no se olviden que ha sido pregunta de examen de admisión pero si no ha habido preguntas más claras sobre eso sí ya una pregunta terminó siendo ¿cuál es el territorio? y el territorio es Jaén ya por libre de determinación de los pueblos Guayaquil se va a la Gran Colombia y Jaén entra al territorio que van pero eso lo vamos a ver cuando veamos el gobierno de Gamarra la próxima clase ya a ver allá me están preguntando por interno profe ¿y qué hacía San Martín durante todo este periodo? mira después de que San Martín se fue de Perú San Martín se fue de vivir a Argentina y después de un tiempo se fue a vivir a Europa ¿ya? y se fue a vivir a Bélgica ¿ya? y ahí terminó viviendo hasta que se murió ahora ¿qué hacía para vivir? ¿ya? sería otra buena pregunta ¿ya? pero que si era costurero no, no, no este San Martín terminó recibiendo solo por parte del Perú una ¿cómo se le pone? una renta vitalicia ¿ya? una renta vitalicia y siempre estaba digamos al tanto de lo que terminaba pasando en el Perú con quien se cartea mucho es con Ramón Castilla quien le sube la renta ¿ya? porque decía que lo que le daba el Perú lo agradecía ¿no? pero no era mucho ¿ya? así como ya teníamos plata urbana ya papito más un poco más ¿ya? pero era parte de esa situación otro dato ya tomar en cuenta y se les voy a poner ya abajo es que ¿cómo se vivía internamente el Perú? estamos viendo las fronteras ¿qué dicen las fronteras? ¿cómo se definían las fronteras? pero internamente el Perú se va a terminar dividiendo en siete departamentos y ahí se lo estoy poniendo ¿ya? uno termina siendo la libertad que implicaba la zona de la costa norte del Perú pero también implicaba lo que antes había sido la zona de militar de Mainas que también era parte de la libertad pero en mi caso la hacían ¿ya? luego estaba Lima luego estaba Junín tercero el cuarto es Ayacucho el cuarto el quinto termina siendo Cusco Puno y Arequipa tomen en cuenta las dimensiones no eran lo mismo Lima iba desde la mitad de Anca hasta la mitad de Ica Arequipa iba desde la mitad de Ica hasta Tapa ¿ya? así que como tanto los dominios terminaban diferentes a las regiones de la mozana ya no se olvidan otro punto otro punto ¿cómo estaba el Perú? ¿ya? ¿cómo estaba el Perú durante este proceso de post-independencia? bueno en realidad la cosa había terminado sufriendo algunas variaciones en algunos puntos pero en otras los cambios no habían sido tan radicales como se hubiesen esperado en el aspecto económico ya te lo mencioné hace un rato el Perú no tiene mucha plata ¿por qué? literalmente no tiene mucha plata porque la minería que había sido uno de nuestros puntos fuertes durante la época del Virreinato había decaído y había decaído en la medida de que para purificar los metales no se olviden se necesitaba mercurio y el mercurio ya el mercurio nosotros ya no lo producíamos o sea teníamos pero no teníamos tanto y las minas de Huancabélica no lo que pasa es que las minas de Huancabélica habían perdido productividad y la principal mina de mercurio del mundo se llamaba el Almadén y estaba en España yo creo que eso sí les comenté y España después de la ruptura que América tuvo con ellos dijo ¿para qué te va a vender este mercurio? ¿consíguelo tú? ¿cómo puedes? ¿pero te has separado de mí? así que ante la falta de mercurio la producción de plata y la producción de las minas terminó bajando terminó bajando entonces los ingresos venían como no había mucho dinero por el tema de la minería el tributo indígena que Bolívar eliminó pues se siguió manteniendo iba a ser la principal fuente de ingreso del estado peruano y la otra fuente importante terminaba siendo el cobro por el tema de las aduanas internas y externas por el tema comercial si hablamos del comercio internacional y eso está acá precisamente en la parte inferior no se olviden está por acá si hablamos del comercio internacional hay que tomar en cuenta que ya no se venía buscando tener comercio con España porque la mayor potencia comercial del mundo era Inglaterra ¿ya? así que la idea era buscar tener relación comercial con Inglaterra el problema es que Inglaterra no quería tener relación comercial con nosotros y no quería tenerla ¿por qué? porque estábamos fuera de su radar ya de su radar comercial por la lejanía territorial que veníamos teniendo se lo estoy poniendo ahí en la parte inferior ¿qué pasa? Inglaterra se encuentra en la parte norte del Atlántico ya del Atlántico y si quería tener comercio lo tenía con Europa o lo tenía con Estados Unidos ¿ya? con quien estaba cerca si avanzaba podría tener comercio con México ya con Centroamérica si llegaba a Sudamérica que ya era lejos era lógico tener comercio con Argentina ya disculpa con Venezuela hasta con Argentina que ya era lejos pero darle la vuelta para terminar llegando al Pacífico era demasiado lejos y si llegaba prefería tener comercio con Valparaíso en Chile que está más cerca que el Callao que no hacía de que nuestra posición comercial no fuera tan buena la minería en crisis ya la minería en crisis el comercio no muy bueno no muy atractivo además de eso había leyes que favorecían el comercio con Inglaterra cuando los aranceles se bajaban ¿ya? pero cuando se subían los ingleses se iban y el comercio se terminaba habiendo afectado suma la otra cuestión más dice ahí el agro en crisis ¿por qué? porque durante la lucha de independencia recuerden que mucho indígena y mucho negro habían sido obligados a pelear para la fuerza patriota o realista y cuando acabó la lucha de independencia pues ellos en lugar de terminar regresando sus lugares donde eran explotados como yanaconas o esclavos prefirieron uno o enrolarse en el ejército y terminar haciendo carrera ahí o terminar quedándose en alguna otra provincia haciendo no es que no tenga pero se reduce ya se reduce las haciendas serían convertidas en campos de batalla durante la lucha de independencia así que por lo tanto de decir que por lo tanto esto también va a terminar siendo otro punto a tomar en consideración entonces es parte de toda una situación peculiar ya que se termina generando durante este periodo ¿qué pasó? ya que pasó bueno el agro se encuentra en problemas la minería está en problemas el tema del comercio internacional no es el más bollante tenemos comercio sí con Argentina con Chile con Ecuador cuando van haciendo con Colombia pero es un comercio reducido reducido en el aspecto social la población está dividida así la élite está encabezada por los hacendados que a pesar de que han perdido mano los militares los comerciantes repito todos ellos están afectados la iglesia solo la católica porque en la constitución del XXIII se establece que solo la constitución católica era legal en el Perú todas las demás iglesias no los indígenas siguen siendo la mayoría poblacional y además de eso siguen pagando el tributo indígena ya con el nombre de contribución pero lo siguen pagando la población indígena también estaba encabezada por los caciques el cacique ya no tiene ya no tiene el título de cacique ese título se ha perdido desde las rebeliones indígenas ya después de la rebelión de Tupacamera los títulos de caciques o de indígenas de nobleza se eliminan y con la república también se eliminan ese tipo de poderes pero en la práctica ellos siguen teniendo o siguen siendo influyentes siguen siendo ante y ese es un punto importante tomar en cuenta ante la debilidad del estado y ante la ausencia del estado en las provincias los grupos locales siguen siendo poderosos yo suelo decir ya de que estos son como mafias ya es como decir por ejemplo hay narcos que terminan teniendo poder en algunas regiones de la selva ya y los militares que tienen es o con ellos o contra ellos ya y como el estado no está presente puede haber alcaldes puede haber jueces pueden haber leyes pero la gente no lo cumple viene el narco con un montón de plata termina poniendo una posta de salud termina poniendo un internet etc la gente dice entonces se van creando estos grupos de poder locales ya que mueven gente que mantienen gente que pueden terminar poniendo o a favor o en contra a la gente del estado ya contra o a favor del estado es por eso es que aparecen estos grupos ante la debilidad del estado y el estado es débil porque no tiene plata y porque no tiene una buena organización ¿cuándo va a tener plata de organización? recién con la época del guano ¿ya? en el caso de los negros negros se dicen de esclavo y va a ser esclavo hasta que Ramón Castilla termina eliminando la esclavitud y eso es más adelante otra cuestión por poder bueno porque quien debía tenerlo ya que eran los líderes civiles los creyentes civiles son débiles y son débiles y ahí son débiles ¿por qué? porque no tienen plata ¿ya? porque económicamente están golpeados por la lucha de independencia y porque no terminan siendo líderes ¿cuál sería la palabra adecuada? no son se me hace falta se me hace mal la palabra no son representativos entonces la gente no los reconoce ¿ya? la gente no los reconoce la gente reconoce ¿a quiénes? la gente reconoce a la Mara a Gamarra a Salaverde a Santa Cruz porque han peleado durante la lucha de independencia ya sea en el bando realista o en el bando patriota la gente ha escuchado de ellos ha peleado con ellos o contra ellos pero la gente los conoce en cambio a los líderes criollos comerciantes civiles la gente no los reconoce y por eso van a terminar perdiendo poder e influencia ¿ya? entonces es ahí donde viene otro puesto los criollos ¿ya? ante la debilidad de los criollos ya lo que va a terminar sucediendo es que los caudillos ya los caudillos aprovechan ese espacio ese vacío de poder y ellos lo terminan asumiendo ¿quiénes son los los caudillos militares? el caudillismo ya el caudillismo es una de las características importantes de la época y ya te lo decía hace un rato el caudillo era el jefe militar que venía teniendo sus propias tropas y que lo terminaba utilizando para sus intereses cuando dio sus intereses de ahí les estoy poniendo el más claro ejemplo es que ellos quieren llegar al poder ¿ya? muchos de ellos quieren llegar al poder así que ahora no necesariamente es esto porque para dar un golpe de estado ¿ya? para dar un golpe de estado se necesitan muchos recursos entonces hay muchos poderes locales comerciantes terratenientes etcétera que terminan financiando un caudillo para que intente llegar a ser presidente y cuando lo sea favorezca a estos grupos que lo han terminado financiando son como campañas políticas pero mientras que lanzando por tierras ¿ya? te financio para que cuando tú llegues me beneficies a mí ahora tercero esto terminó generando ya terminó generando una gran inestabilidad política ¿ya? y es un punto a tomar en consideración durante el año 27 hasta el año 45 en el aspecto político lo más importante es el caudillismo y la inestabilidad ¿por qué? porque van a haber permanentes intentos de golpe de estado ¿ya? ¿y por qué van a haber permanentes intentos de golpe de estado? porque si bien los caudillos eran los que querían llegar al gobierno no todos los caudillos representan el mismo grupo habían dos bandos claramente definidos uno terminaba siendo el bando de los liberales y otro terminaba siendo el bando de los conservadores ¿ya? éste van a ser los dos grupos peleados precisamente en el poder y esto además es parte de algo de algo más una vez lograda la independencia y ya establecida la república se produce el segundo debate poniendo qué tipo de gobierno queremos para el Perú por un lado ya por un lado está el bando de los liberales ¿quién planteaba una república federal? ¿qué implica eso? ¿ya qué implica eso? de que cada departamento del Perú termine teniendo autonomía administrativa como está ahí en la diapositiva ¿qué significa? de que cada departamento termine cobrando sus impuestos y maneje su presupuesto como mejor le convenga ¿ya? los conservadores que son el antónimo de los liberales van a decir no república unitaria cada departamento hace lo que la capital manda ¿ya? entonces hay alguien en el mando ¿ya? centralismo entonces esto de acá terminaba generando una clara diferencia entre estos dos grupos en el plano político si lo queremos seguir hablando así gobernar no debe ser una persona porque sería como volver a la monarquía entonces el hecho de darle el poder a una sola persona al presidente no es correcto entonces se tiene que gobernar ya a través de la representación del pueblo y la representación del pueblo está en el congreso por eso que ellos consideraban que el legislativo tenía que ser más poderoso que el ejecutivo ellos hablaban de un legislativo fuerte con poder en el congreso y un ejecutivo débil los conservadores son el antónimo los conservadores consideraban ya que para poder mantener el orden dentro del territorio nacional pues se le tiene que dar más poder al presidente antes que al congreso de la república entonces se habla de un ejecutivo fuerte y un legislativo débil profe pero eso va en contra de las ideas de la ilustración espero recuerden ¿te acuerdas de Montesquieu en el espíritu de las leyes? Montesquieu terminaba planteando de que debería haber una división y un equilibrio de poderes del estado esa es teoría esa es teoría pero en la práctica eso no sucedía y esto se terminaba viendo no solo en el Perú y eso también hay que tomarlo en cuenta es una cuestión de toda América Latina tremendamente toda América Latina está con estos problemas de caudillismos de golpes de estado de guerras civiles salvo Costa Rica y Chile pero todo lo demás están peleándose cada rato y el tema económico también tenía sus claras diferencias los liberales terminaban planteando libre cambismo reducir los aranceles bajar los impuestos a las importaciones y atraer el comercio internacional principalmente con Inglaterra que era la mayor potencia y por otro lado los conservadores son todo lo contrario si liberales decían menos aranceles los conservadores decían más aranceles proteccionismo hay que proteger a la producción y al mercado nacional frente al capital extranjero que termina teniendo mucho más poder pero lo último que le estoy poniendo en ese cuadro es importante porque los liberales y los conservadores estaban claramente definidos los liberales estaban en el sur y los conservadores estaban en el norte en el sur los liberales terminaban siendo encabezados por Arequipa que ya sabes las dimensiones que tenía desde mitad de Eca hasta Tarapacá estos ya al tener precisamente ese entorno ellos manejaban el algodón ya del territorio costeño pero estaban aliados a Cusco y Puno productores de lana lana y algodón terminaban siendo materias primas ligadas a la industria textil y por eso es que terminaban diciendo en Inglaterra yo te cobro menos impuestos pero tú me compras mi algodón y mi lana era parte de los negocios que terminaban teniendo parte de sus intereses los conservadores terminaban estando entre Lima y Trujillo o sea toda la zona de la costa norte y parte de la sierra de la selva del norte también recuerden que estos terminaban planteando por el contrario ¿qué cosa? una economía proteccionista no yo no quiero saber nada con Inglaterra ¿por qué? porque ellos eran dueños uno los trujianos son la zona de la libertad de azúcar y los de Lima eran dueños de talleres textiles y no quieren saber nada de los textiles ingleses entonces ellos planteaban proteccionismo altos aranceles para que no vengan los productos de Inglaterra y se va a terminar generando una bronca tremenda por eso es que terminamos la clase planteando este último cuadro ya o este último punto que el Perú dentro de su inestabilidad va a terminar teniendo un gobierno de carácter pendular ¿qué es un gobierno pendular? un gobierno pendular significa de que el poder va a terminar pasando de un lado a otro recuerden que el primer gobierno de esta época lo dirige un conservador llamado José de la Mar pero que va a ser muy manejado por parte de un congreso liberal luego viene Agustín Gamarra conservador luego viene Orbegoso liberal luego viene Salavedra conservador luego viene Santa Cruz con la confederación liberal luego viene Agustín Gamarra conservador su segundo gobierno y luego viene la inestabilidad de la época de la anarquía hasta que esto se rompe cuando llega Castilla ¿ya? así que esa inestabilidad política ese gobierno pendular es la otra característica política del momento eso es lo que teníamos que ver ahora ya tema largo ya me he pasado tres minutitos y te voy soltando tus claves ya de lo que nos corresponde esta semana ¿ya? a ver ¿cuáles son tus clavecitas? vamos a ponerte para tener chat me están preguntando por interno ya me pregunta Jan Piero me dice profe y hasta ahora no existe el concepto de nación es que es difícil terminar hablando del concepto de nación en el Perú y Jan Piero y es difícil porque ¿qué es la nación? para aquella nación tiene que haber un estado a ver para aquella nación tiene que haber estado y cuando te digo que tiene que haber estado es porque el concepto tradicional de nación es que la nación es un conjunto de pueblos que comparten historia tradición cultura idioma raza y eso en el Perú no lo vamos a encontrar pero la nación termina siendo una sociedad imaginada imaginada por parte de una élite por parte de una clase dirigencial que termina estableciendo qué cosas es lo que se va a terminar imponiendo desde el gobierno qué cosas precisamente tiene que ser ser peruano entonces no vamos a terminar hablando de una sola raza o un solo idioma o una cultura común tendremos que terminar teniendo un concepto diferente y se han utilizado muchos conceptos diferentes clase raza etcétera pero ninguno ha pegado ninguno ha pegado así que todavía tenemos mucho que hacer los que estudien historia sociología ciencias políticas tienen mucho precisamente para terminar ideando algo que termine no solamente siendo conceptualmente tan adecuado para un país tan complejo y diverso como el Perú sino que además de eso termine teniendo una fuerte forma de imposición a nivel nacional y aceptación política para que esto se pueda mantener en el paso del tiempo y es algo que no tenemos es un tema uff de discusión libros de libros sobre el tema dice pero una especie de aceptación multicultural ya a ver dile a la población indígena que termine o a los blancos que terminan aceptando a un indio gobernando o un negro gobernando o a ver dile por ejemplo a un indio de clase alta que termine aceptando como igual alguien de clase baja teóricamente es simple pero es bien complejo el tema es bien complejo es que Toledo fue un caso particular fue un caso muy particular pero después Toledo siempre fue el Cholo Toledo y recuerden y lo pueden ver en el YouTube recuerden como era representado Toledo o Carlos Álvarez sobre todo ya era serrano borracho serrano medio bruto pero siempre serrano siempre serrano hay una frase que le pone J.B. como el Ian Carp ya que termina diciendo como este no me acuerdo la frasecita pero como diciendo por más que hagas los cambios que seas estudiante profesional siempre serrano esa cuestión de los divisionismos raciales clasistas regionales que tenemos en el Perú hacen de que crear una nación sea un tema muy 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 complejo a ver ahora sí me voy con dos claves uno besito dos cabeza tripa tres avión cuatro avión cinco dedos seis banderas siete casas ocho avión nueve avión y diez y diez besitos muchachos esas son tus claves de la semana así que la siguiente semana tenemos que ver creo que hasta la confederación he puesto el avance así que es un tema largo así que vengan estudiando lo más que se pueda muchachos y los que ya van a postular a poco a darle mucho más tiempo precisamente a repasar y a practicar para el examen que se viene ya y vayan viendo el tema de sus computadoras para los que van a terminar postulando sí nos vemos la siguiente semana esperemos estar con salud para los que van a no